¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y después de un buen rato de no subir videos, vamos de nuevo a la carga. El día de hoy vamos a cumplir una petición de parte de uno de los usuarios, de los suscriptores de YouTube, va por el nombre Aaron555, que me pidió después de ver el tutorial de cómo modelar un autobús, si podíamos modelar el interior de un autobús. Si bien es cierto, parte del video lo dedicamos precisamente al interior, lo cierto es que la cantidad de detalles es, digamos que relativamente mínima, relativamente vamos, tampoco podemos decir que es tanto. Así que el día de hoy vamos a empezar precisamente a modelar el interior de un autobús. Ya quisiera yo que el interior de los autobuses de mi país fuera así de bonito como el que tenemos en pantalla. Vea, ya tengo yo la imagen cargada, vamos a empezar. Este va a ser, digamos, el primer paso. El día de hoy es como que la parte más básica de todo. No lo voy a poner como imagen de referencia en el fondo, porque definitivamente no nos va a servir de nada. Es decir, prefiero iniciar con esta parte. Y luego también me pedía Aaron, que además del interior, pues un poco de las luces y el texturizado, por supuesto. Así que pues vamos a hacer un trabajo relativamente completo en cuanto al interior. Ojo, estamos hablando del interior del autobús. No vamos a hacer la parte del exterior, que la parte del exterior ya la hicimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, por aquí empezamos. Me gustaría, si Aaron ve este video, si es precisamente esto lo que quiere. Y si no, pues que me lo vaya explicando para ir yo acomodando el tutorial conforme vayan pasando los videos. Voy a... lo primero que voy a hacer es irme al frente con el número 1. Ojo, aquí está el monitor de teclado y ratón, por si se me olvida decir qué teclas estoy presionando. Número 1 en mi teclado numérico. Para irme a la vista de frente. ¿Sí? Vamos a empezar precisamente con el cubo y no vamos a ahorrar el cubo. Y lo único que vamos a hacer es seleccionarlo y luego hacer GZ. Vamos a presionar control y vamos a subirlo. Hasta que quede prácticamente pegadito al eje X, a esta línea roja. ¿Ya? Basta con presionar control para que vaya subiendo en cada uno de estos cuadros que usted ve acá. ¿Ya? Prácticamente estos que están acá. Digamos que es una rejilla de voxels. Un voxel es un pixel en 3D. Entonces, si usted quiere tomar cada uno de estos cuadritos como un pixel, podríamos decir que cada uno de estos cuadritos es un voxel. Así que, hecho eso, vamos, por supuesto, vamos a hacer esto más largo. Así que vamos a hacer S, Y y vamos a hacer el interior un poquito más largo de lo que ya está. Vamos a ver el modo de edición con Tab. Y vamos a dar, vamos a presionar el número 3, porque necesito seleccionar esta cara de arriba para hacerla más alta. Así que GZ, solamente la cara. Ojo, solamente la cara. Ahora, otra cosa que vamos a hacer es trabajar un poquito con los modificadores. Poco, vamos, no vamos a hacer un modelado no destructivo. Pero para evitar trabajar a ambos lados, pues vamos a hacer lo siguiente. Control-R para ingresar un Edge Loop. Vamos a darle clic. Luego, escape. Y vamos una vez más a seleccionar, a poner 3. Presionar 3. Y vamos a irnos acá, vea, a este de acá. ¿Por qué? Porque me interesa ver la parte de atrás. ¿Para qué? Para cuando yo haga B, para hacer un Box Select o un seleccionamiento de caja, pueda seleccionar todo esto. Voy a hacer X para borrar faces o caras. Y ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venirnos acá a la llave de tuercas, que es el icono de los modificadores. Vamos a seleccionar Add Modifier. Y vamos a seleccionar Mirror. ¡Tarán! Automáticamente tenemos ahí la parte izquierda. Bueno, mi izquierda. Supongo que va a ser su derecha. Y, por supuesto, vamos a deshacernos de esta parte frontal. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer al interior y me interesa que veamos hacia adentro. Ahora, algo importante. De momento me interesa que esto esté aquí. Vea. Donde dice Clipping. Y le... ¿Por qué? Porque si no está clipping y yo hago GX. Vea. Con clipping. GX sin clipping. Se separan. ¿Ya? Me interesa que estén unidos. Ahora, selecciono esta cara. Voy a quitar ahora ya este botoncito. Selecciono esta cara y vamos a hacer GX. Vamos a hacer esto un poquito más ancho. Simplemente pues para ir como que pegándole un poquito a lo que tenemos aquí. A este lado. Posiblemente lo vamos a hacer menos ancho. O posiblemente más. No lo sé. Ya lo pensaré. Vea que ahí está más o menos al largo que quiero. GX un poquito más quizá. Más o menos por ahí. No me interesa en estos momentos darle la forma del autobús. Solo vamos a diseñar el interior. ¿Sí? Y vea. Acá. Si usted se da cuenta. Tiene ya aquí como esta. No sé realmente qué será. Pero al menos en los autobuses de mi país. Esta parte de acá es de donde sale el aire acondicionado. Para los que tienen aire acondicionado. Vamos que ahí va. Sí. Hay un montón que no. Y los de aire acondicionado son más caros. Al menos aquí. Donde yo vivo. En El Salvador. Sí. No sé dónde usted. Control R una vez más. ¿Para qué? Para ingresar otro Edge Loop. Vamos a ingresar dos de hecho. Así que con la rueda del ratón. Hacia arriba o hacia abajo. Pues o añadimos o quitamos Edge Loops. Doy clic. Vamos a hacer un poquito hacia la izquierda. Hacia mi izquierda. Quizá de hecho un poquito más a la derecha. Más o menos por ahí. Y ahora voy a hacer uno para la selección de vértices. A para deseleccionarlo. Bueno para seleccionarlo. A A para deseleccionarlo todo. Voy a seleccionar Control Shift. Clic sobre esto para seleccionarlo todo. G X para mover esto sobre el eje X. Y dejarlo digamos ahí. Sí. Ahí. Y ahora A A para deseleccionarlo todo. Y vamos a hacer Control Shift. Y este de acá. Y vamos a hacer. Puedo hacer o G X o G dos veces G G. Para moverlo sobre el mismo eje. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tres para la selección de caras. Y voy a seleccionar esta cara de acá. Vea. Y a esta cara de acá. Voy a presionar la tecla E. Para extrusionar. Hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahí mérito. Ahora bien. Voy a presionar el número 2. Para la selección de bordes. Y voy a seleccionar este de acá. A este de acá. Me interesa hacerlo un poquito hacia abajo. G Z. Un poquito. Bueno. No importa realmente que esto se deforme un poco. Porque pues solo lo vamos a ver por dentro. ¿Cierto? Si usted no quiere que se deforme. Pues entonces puede agregar otro Edge Loop. Es más. Hagámoslo ahí. Y vamos a seleccionar. A dos veces para deseleccionar. Control Shift. Ahí. Y ahora sí. Vamos a hacer G Z. Le vamos a traerlo un poquito hacia abajo. Le decía. No quiere que se deforme. Pues bueno. Podemos hacer lo siguiente. Tres. Seleccionamos. Y bajamos un poquito. E. Para extrusionar. Y llevarlo más o menos a donde lo queremos. Sin embargo. Repito. Como no nos afecta el que se deforme. Aunque sea un poquito. Pues vamos a hacer. G. Es más. Vamos a la vista del frente. Con el 1 en nuestro teclado numérico. Ah. Caray. Quedó. Al revés. Si no me equivoco. ¿Cierto? O no. Vamos a ver. Control. 1. 1. Quizá no. Déjeme ver. Ah. Bueno. Estábamos bien. Estábamos bien. Estábamos bien. Ahí. Ahora sí. 1. Que. Z. A bajar un poquitito. Nada más. Más o menos por ahí. Ok. He hecho esto. Pues ya más o menos lo tengo donde lo quiero. No se preocupen ustedes. Es porque. En ese momento. Yo sé. Se mira bastante angulado. Pero. Pues lo vamos a ir corrigiendo. Con el paso de los tutoriales. Más. Si usted quiere. Si quiere saber cómo. Pues seleccionamos esto. Vea. Y podemos hacerlo de dos formas. Podemos usar control B. Para insertar un bisel. Ahí. Para que se mire un poco curvado. Luego. Pues se dará cuenta ya. La cosa mejora un montón. O. La otra forma en la que lo podemos hacer es. Ahí donde está. Que hice. No lo sé. Ah. Carambas. Le apliqué los modificadores. Parece. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Se me desapareció el. Será que. Vamos a ver. No sé que hice. Tendré que ver el video para ver. Una vez grabado. Pero de momento. Vamos. No importa. Agreguemoslo de nuevo. Le decía. ¿Lo podemos hacer de otra forma? Sí. Sí podemos. Vea. Podemos agregar. Otro modificador. El modificador de bisel. Y decirle. Vamos a. Decirle que. Aplique el bisel. Mire que bonito. Todo lo que la. A un ángulo determinado. De cuánto. Digamos que va a ser. De. 90 grados. Todo lo que tenga 90 grados. Pues va a tener un bisel. ¿Qué puede ser menos? Claro. Puede ser lo que usted quiera. 45. Le quería poner yo. Ahí. Mire la diferencia. Sí. Ahora. ¿Cuántos segmentos? Ahora solo tenemos uno. Vamos a agregarle más. Para que de verdad se mire. Bonito. Ya. Podemos hacerlo sharp. Podemos hacerlo como parcha. O podemos hacerlo como arco. Sí. Ambos como arco. Pero. Pues. Se va a ir deformando. Así que. Mi recomendación. Déjelo como sharp. Ambos. Y. Como verá. Pues la cosa cambia un montón. Y además. No hemos hecho un modelado destructivo. Porque. Pues como es un modificador. No importa. Ok. Vamos a hacer. Shade Smooth. Vea nomás. Sí. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer. Control N. No es. Alt N. Ups. Alt N. Y decíamos. Recalculate. Ahí. Mejor. Mucho mejor. Esta cara de acá. Realmente podemos prescindir de ella. ¿Por qué? Porque vamos a ver. No solamente la parte del interior. Okidoki. Bien. Hecho esto. Pues prácticamente tenemos. Digamos. La parte más. Pesada. Digamos. La parte más. Que. Más grande. Del modelado. Prácticamente hecha. La parte más. Grande. Repito. La parte del. Del chasis. Del. Del animalito este. Del autobús. Por supuesto que falta un montón. De cosas por hacer. Pero montón. No se preocupe. Eso lo vamos a ir cubriendo poco a poco. Pero. Por lo menos. Para iniciar. Ahora. Lo último que vamos a hacer. Es nada más. Posicionar nuestra cámara. En donde yo quiero que esté. Así que vamos a hacer. Control. Alt. Cero. Para traer la cámara acá. Selecciono la cámara. Y. Y. Quiero que mi camarita. Tenga. Sea de 28 centímetros. Milímetros. Centímetros. Podemos. Milímetros. Y vamos a hacer. G. Rueda central del ratón. Y hacemos hacia arriba. Para mover la camarita. Ahí. Más o menos ahí. De momento. No tenemos más que esta luz. Entre comillas. Natural. Vamos a hacer. G. Y la vamos a traer aquí adentro. Solamente para que cuando yo dé F12. Usted pueda ver el interior. De lo que acabamos de modelar. Esto es nuestro modelado. En estos momentos. Y. Me parece a mí. No sé usted. Pero al menos a mí. Voy a seleccionar acá. Y voy a ir a la modificación con tab. Voy a hacer C. Para la selección de brocha. Y voy a hacer esto más atrás. Entonces. G. Porque me interesa que se vea más largo. Vamos a ver ahora. C. F12. Digamos que un poco mejor. Digamos. Okidoki. Damas y caballeros. Vamos a llegar hasta acá. Porque pues vamos. Tampoco se trata de ser la cuestión de una hora. Los videos de formato largo son de uso exclusivo de mis patrocinadores en Patreon. Por si usted se quiere llegar por allá. Pues va a haber videos. En este momento solo hay uno de formato largo. En donde muestro cómo se hace una ilustración en Krita. Paso a paso. La misma ilustración que usted tiene aquí en mi. En el video de YouTube. En el timelapse. Lo demuestro y lo explico. Paso a paso. Así que pues por si le interesa. Lléguese a Patreon. Y pues si quiere convertirse en uno de mis benefactores. Pues infinitas gracias desde ya. Y pues eso. Usted va a tener la oportunidad. De ver esa ilustración paso a paso. Por supuesto que más adelante voy a subir videos de Blender. Y de otra serie de cositas. Ahora. Quiero decirle algo. Este interior del autobús está demasiado bonita. Entonces muy probablemente. Digo. Al menos la parte esta la voy a mantener. Pero no sé si hacer algunas modificaciones. Vamos a tener este como modelo principal. Pero voy a hacer algunas modificaciones. Como que más aplicados a mi realidad nacional. Porque por ejemplo. Acá en lugar de estas cuestioncitas. De estos agarraderos. Tienen un tubo enorme. En donde uno se va agarrando. Pues para no caerse. Así que posiblemente pongamos eso. Y asientos. Pues no sé si así de bonitos. O no tan bonitos. Ya lo veré. Pero eso será más adelante. De momento. Damas y caballeros. Nos vamos a ir quedando por acá. Yo soy Alberto Chávez. Y espero que esto les haya sido de utilidad. Esto es el comienzo. Ojo. Esta es la primera parte de una serie. Mucho más larga. Así que pues nada. Aquí abajito. En la descripción. Va a encontrar el link hacia mi blog. En donde usted además va a encontrar. Además de otros videos. Un montón de enlaces. De descarga. Para que usted vaya descargando. Lo que vamos haciendo. Video tras video. También va a encontrar mis redes sociales. Y un par de links a libros que he escrito. Por si le interesa leer lo que escribo. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.